Mariano Fuster es hoy nuestro invitado de lujo, es un señor que yo he conocido, he tenido el placer de conocerlo en el Palacio de Congreso de Marbella y bueno pues la verdad es que fue estupendo poderlo conocer en este evento tan importante para Marbella y la Costa que es la presencia de Kofi Annan en esa exponencia y que estuviera durante dos días aquí en Marbella con muchísimas personas que han acudido tuvieron un campeón y todo el Palacio, bueno pues Mariano estuvo allí todo el tiempo porque él tenía su stand con estos vinos que estamos viendo aquí y otros más de Yubecán que es la parte fuerte que ellos llevan y también unos vinos tintos, todo excepcional en cabas y en vino pero el mismo hoy nos va a hablar de todos estos temas, vamos a resumir esa jornada en el Palacio y vamos a conocerlo un poco más Bienvenido al plató de televisión Mariano, ¿cómo estás? Elena, gracias por invitarme, encantado, encantado de estar en Marbella como siempre Bueno, además vives aquí, pasa mucho tiempo en Marbella La que vive es mi mujer más que yo, vivimos entre Barcelona, acabo yo entre Barcelona y Marbella pero ella pasa temporadas más largas, yo o en tiempo en la bodega o viajando por todo el mundo pero sí, sí, a menudo estamos aquí Claro que sí, Marbella es un sitio muy bonito también para jugar al gol que también creo, tengo entendido que también te gusta el gol Me gusta, sí, me gusta jugar al golf y se come muy bien en Marbella, es otro de mis placeres, comer y beber bien Bueno, la verdad que dosifica muy bien el tiempo, tienes tiempo para el trabajo, el ocio, la familia y eso viene muy bien para todos Hay que buscarlo, el tiempo hay que buscarlo, hay que tener actividad, la vida es corta, hay que disfrutarla Bueno, la verdad que fue un placer para mí poderle conocer, tener el gusto de conocerlo ahí en el Palacio en el que fue una jornada realmente estupenda, se vinieron mucha gente de fuera y fue algo espectacular pero usted lo vivió más de cerca ya que usted tenía ahí su estado, estuvo los dos días y moverse prácticamente de allí ¿Cómo fue? Podríamos hablar un poquito, empezar por este tema y resumir cómo fueron esas jornadas Mira, en primer lugar yo creo que hay que felicitar al Ayuntamiento de Marbella por la organización, la cesión del espacio a Pacho Campo que fue el organizador, el organizador de todo, o la persona que figura como organizador de Wine Academy y agradecer la presencia de Kofi Annan y de cantidad de enólogos y periodistas, de todo, hubo de todo Fueron dos días muy intensos, muy interesantes y el tema principal era el cambio climático, cómo afecta a los vinos Realmente hay muchos pequeños detalles que hay que ir mejorando nosotros y todas las bodegas para que nuestro impacto sobre el cambio climático a nivel mundial se reduzca en cuanto más mejor, cuanto más podamos mejor Bueno, fue curioso y a mí me llamó la atención, ¿no? De la manera de comenzar, pues, no sé, su entrada en el palacio, ¿no? Cuando ya se subió ahí y dijo con una sonrisa, ¿no? Que él era, bueno, entendido en vino, que a él le gustaba un buen vino Y, bueno, ¿a quién no le gusta un buen vino? Y saborear una comida, no comer, sino degustar una buena o no buenos platos y regarlo con un buen vino, eso hoy día tiene preferencia, ¿eh? Bueno, usted que entiende más de esta cosa y que ha vivido este momento ahí del palacio, sí que la habrán comentado, ¿no? Mira, yo creo que una de las cosas que hemos hecho bien en los países mediterráneos, España, Francia, Italia es exportar, de alguna manera, el culto a la dieta mediterránea y al buen vivir, ¿no? Disfrutar de una buena comida, unos buenos aceites de oliva, como en Andalucía hay tantísimos o el centro del mundo en aceites de oliva y buenos vinos Y yo creo que Kofi Annan, aunque sea un político y uno de los más altos, espero que no dé la paz Pero creo que él ha sabido absorber esta influencia que hemos trasladado en el mundo Y ahora me voy, esta semana me voy ya, me voy a Singapur Hay un evento que es de culinario también, el World Gourmet Summit Y realmente de, creo que es el 15 evento, 15 años, que lo hace el 15 de año Y he visto que en los últimos años cada vez dedican más tiempo a la cultura mediterránea de la comida, del vino, del aceite, porque es lo más sano para la gente, ¿no? Entonces hemos... No diga al principio que usted llevaba el mercado internacional, un tema que, bueno, hemos, acabamos de destacar Este mercado internacional, curiosamente hace poco tiempo, ¿no? Documentales en televisión nacionales, sí que se hablaba también de los chinos Cómo estaban llevándose los vinos allí, bueno, vinos españoles, ¿no? Y estamos hablando de vinos españoles ¿Cómo ve usted ese mercado internacional? Nosotros hemos empezado, yo estuve en noviembre, ahora vuelvo en junio, creo que tengo que ir Ya los productos van a estar en el mercado Van a estar estos, precisamente estos que he traído Te he traído tres para vosotros Vamos a hablar de cada uno de esa botellita, vamos a hablar largo y tendido Si quieres comentamos algo, ¿no? Pero están comprando los productos de gama más alta, sea de Francia, sea de España e Italia Yo creo que les falta... están comprando todavía por etiqueta y por coste O sea, lo más caro y la etiqueta que han oído hablar más es lo que compran Les falta una cierta preparación, no, vinícola o saber degustar, ¿no? Hasta ahora lo que han bebido ellos ha sido coñacs y whiskeys Ir a una comida con un grupo de chinos era agotadora Porque están continuamente brindando con toda la mesa o individualmente con alguno de los comensales Y se hacía con whisky, con coñac O sea, tomarse una botella de whisky de coñac en un almuerzo, en una cena, era por persona, era habitual Y esto nosotros, nuestro cuerpo no lo aguanta, ¿no? A pesar de que teníamos que aguantarlo como fuese, ¿no? Entonces, en China están empezando a entender el vino Pero todavía les falta un trecho muy largo De todos modos, buenísimo, son 1.500 millones, creo, de habitantes Que van a consumir vino y es donde debemos de estar Pues yo sí, vamos a comenzar a hablar porque tenemos aquí una pequeña exposición Que ha sido tan amable, Mariano Fuste, de traernos Si es, comenzamos por hablar de los cabas o por el tinto, Mariano Que no sé por cuándo empezar Porque son todos tan estupendos Yubecán es una marca muy conocida Aquí en España, en este sector, hay muchas personas que consumen Y hay establecimientos donde se consume Yubecán Y lo tienen habitualmente Porque antes era muy complicado De encontrar un vino específico O un cava específico como Yubecán en un restaurante Hoy por hoy, en los mejores restaurantes, sí tienen estas marcas ya, ¿no? Mira, Yubecán es una empresa pequeñita, es una empresa familiar Desde 1796, tiene unos cuantos años Seguimos siendo líderes en el mercado en gama alta Tenemos una buena distribución Tenemos un equipo aquí propio, en Andalucía Nos interesa el mercado tanto Andalucía como nos puede interesar Madrid Pero aquí con la cantidad de extranjeros Buena restauración que comentábamos antes, fuera de cámara Hay buenos restaurantes El clima maravilloso, los chiringuitos Que espero que duren toda la vida Que no los quiten como los han quitado en Cataluña Es una barbaridad esto, los están quitando Bueno, y aquí ya ves lo que pasa Un año atado de tregua Tenemos un año de tregua Ya lo sé, pero hay que hacer fuerza Hay que juntarse Porque si nos quitan esto Nos quitan todo el espíritu No del verano Porque aquí prácticamente todo el año puedes ir Y esto es lo bueno, ¿no? Entonces, comentando Yubecán Es una empresa familiar pequeñita Somos número uno en cabas Pero también vamos haciendo nuestros pinitos con algunos vinos En vinos blancos, vinos tintos Te he traído Yo estoy aquí, no he tenido tiempo de ir al almacén El rosado yo creo que lo probé Fue el rosado este que tenemos aquí Fue el que probé A mí me encanta el caba Y el rosado me gusta muchísimo Entonces, hablamos primero, definimos el rosado El rosado es un 100% pinot noir Lo que hacemos es enfriamos la uva antes de entrarla En la prensa Dejamos que se macere el mosto con la piel Para que tome el color Y como puedes ver, el color del rosado es un rojo muy intenso Es un rojo muy español Un rojo precioso además Los rosados franceses son muy aburridos Son como grises, ¿no? Como un poquito más palio Esto se recuerda a la granada, ¿no? Sí Recuerda más ese granate, ¿no? Exactamente La granada Y al hacerlo así también conseguimos más aromas Entonces tú lo probaste el otro día Pues la botella, por supuesto, la vais a ver vosotros cuando queráis Me encantó además Vas a ver que es muy floral Muy sabores a frambuesas A fresa o fresón, que llamamos nosotros A frutos del bosque salvajes rojos, ¿no? Y es brut No tiene prácticamente azúcar O sea que tampoco engorda Esto también ayuda siempre a las señoras Tiene muy baja acidez Y combina muy bien No sé, con salmones, con ensaladas Con mucha cosa Pobre, qué cosita vamos Para una cena romántica En casa mismo, ¿no? Que esto es vino ¿Dónde se distribuyen? Porque yo quería también preguntarle eso A aquel día que nos conocimos ¿Y dónde lo distribuís vosotros? Nosotros tenemos nuestro propio equipo de ventas en Andalucía Tenemos una persona en la zona de Marbella En Málaga En Algeciras Nuestro distribuidor en la zona se llama Soto Antonio Soto Un gran amigo Antonio Soto Bien conocido Pero además nuestro equipo de ventas lo apoya él en la venta Y están los mejores restaurantes Las mejores tiendas Licorerías y bodegas Está en todas partes, ¿no? Y si no, que lo pidan La verdad es que el Cava Estábamos hablando al principio nosotros de esto Del Cava y el Champán Que hubo una época que hubo mucha polémica Porque a todos se les decía Champán O a todos se les decía Cava O no se les decía correctamente el Cava Champán Y al Champán Cava Entonces esta polémica yo creo que ya casi todo el mundo Lo tiene claro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de Cava y de Champán? Básicamente es lo mismo Champagne y Cava es lo mismo Champagne se hace en Francia, en la zona de Champagne Y Cava se hace en España La mayoría en Cataluña, cerca de Barcelona Pero también en Rioja, un poquito en Valencia Pero vaya, el 95% se hace en Cataluña Pero es el mismo proceso Pueden ser las mismas uvas o no En función, si es Chardonnay, Pinot Noir Que son uvas francesas O Parellada, Macabeo O Viura, como se llama en Rioja Son uvas españolas, Charello Pero el proceso, el método de elaboración Todo es exactamente igual Es para defender un poco la identidad Champagne, como decir Jerez No hay nadie que le pueda llamar Jerez A un vino estilo Jerez en el mundo No hay nadie que le pueda llamar Cava A un vino espumoso Hecho de la manera que lo hacemos nosotros Que es la misma que en Champagne Y con una ventaja que tenemos Nosotros en España tenemos un clima más suave Las uvas maduran mejor Tienen menos acidez Dos ventajas Al tener menos acidez Menos azúcar hay que añadirle Entonces normalmente los Champagnes Tienen una acidez un poco más alta Y un poquito más de azúcar En el Cava es al contrario Tiene una acidez un poco más baja Un poquito menos de azúcar Y combina mejor con la comida En general Cuando hablamos de Champagne De gama altísima Entonces ahí Sí que ya nos Entendemos más o menos igual En el sabor Entonces en el coste Ya ellos se disparan Esto también es la ventaja española Que los Cava son mucho más Razonables de precio Bueno, pero tenemos esa ventaja Aquí en España Tenemos mucha ventaja Perdona Elena Yo creo que en España Tenemos muchas ventajas No sabemos venderlas En el mercado internacional Como tú has dicho Me muevo por el mercado internacional Muchísimo Y siempre me dicen En España Le falta empuje de venta O empuje de apoyo Incluso los políticos Ahora que estamos en medio elecciones Habría que darles un poco de caña Es decir Hay que apoyar a España En todos los niveles Las grandes bodegas Las pequeñas Los elaboradores de aceite De embutidos Jamón Tenemos unos productos buenísimos Pescado Que nos falta Sí que es verdad Y los aceites también Que vienen los italianos Y introduce esos aceites Ellos lo venden como si fuesen italiano Yo lo he visto muchas veces Ahora ya no ponen Si os fijáis En el mercado internacional En la etiqueta de aceite italiano La marca es italiana Pero pone producido en la Unión Europea Porque el aceite La mayoría O muchas de las veces Es español Y pueden poner Unión Europea Como estamos todos en el mismo saco Pueden ponerlo No es ilegal En absoluto Bueno, hemos hablado De Jovecan Rosado Con esos tonos Afrutado De fresa Y bueno Vamos No sé si le parece Mariano Nos define el blanco Tenemos el gran Jove Es muy bonita la forma De la botella Es una botella especial Es importante Porque si hablamos De buenos vinos Hay algunos Que la botella El etiquetado No es tan bonito Pero este realmente Parece una botella De perfume Es una botella muy especial Es un diseño propio Con el Con el Lacre aquí Todo esto Este es el El alto El más alto De la gama De la estrella De la estrella De la casa Se toma Bastante amendo En la casa real En fiestas especiales Es las típicas uvas Del cava Parellada Macabeo Echarelo Es 2007 O sea Tiene cuatro años De empecimiento En botella Un poquito de azúcar Pero Tiene un poquito De chardonnay También me he olvidado Tiene un poquito De azúcar O sea Que es muy fácil De beber Es muy limpio No te lo comentaba antes Nosotros no prensamos Las uvas Extraemos el mosto Sin prensar De esta manera Tú sabes que cuando Masticas la uva Y masticas la semilla Es un poquito amarga Si no prensas Solo prensas la pulpa No prensas ni la piel Ni la semilla El mosto que sale Es mucho más limpio Más suave Más sabroso Entonces Todos nuestros vinos Y cabas Están hechos Todos nuestros cabas Están hechos Con mosto flor Se llama Mosto sin prensar Que es mucho más limpio Este es Es un cava Que para mí Buenísimo De aperitivo Para combinar con comida Con pescado Y no es caro Estamos hablando De menos de 30 euros La botella O sea que tampoco Cuando comparamos Con los champagnes Estamos en unos precios Muy razonables La verdad es que Bueno si hablamos No tendríamos que hablar Ni de precio Porque es que no tiene precio Yo que he estado En las bodegas Y cuando estaba Veando los terrenos Cuando están las uvas La cantidad de trabajo Que conlleva Mirarlas casi una por una Para ver si afecta Alguna plaga Como están En que son tantas personas Las que trabajan Luego la recogida El prensado Son tantos puestos de trabajo Es una labor tan artesanal Y tan trabajoso Llevar todo esto Que realmente No tenía precio Bebernos una botella De buen vino Porque realmente Conlleva muchas cosas Mira lo que te decía En la bodega Tenemos 500 hectáreas En la época de Vendimia Solo Y se contratan A 250 personas Durante dos meses Casi tres meses Recogiendo la uva Se recoge toda a mano Y ahora En frente de cámara Te hago la invitación En septiembre A ver Venís a Barcelona Me encantaría Es una bodega muy bonita Barcelona es una ciudad maravillosa Y estamos en Barcelona A la noche Luego venís un día A visitar la bodega Tomáis planos Véis cómo se trabaja Cómo lo hacemos Y veréis La tradicional Pues somos súper tradicionales Pero también Con la tecnología más moderna En la bodega Y ver los viñedos Es una época muy bonita Para visitar Nos queda pendiente Próximamente No, no, ya está Está en la misa Vosotros lo decís Cuando venís En septiembre En septiembre La época de Vendimia Cuando termine el veranito Sí, a finales de agosto Empieza la Vendimia Hasta principios de octubre O sea, el mes de septiembre Es el mes El mes El mes El ideal Muy bonito Sí Y bueno, pues nos queda definir Me ha encantado el diseño Es que es precioso Vamos Con este cuando la vaya a beber Me pondré la corona Sí Pero bébetela Una recomendación que hago La gente Con la corona Y me pongo la corona Para tomarme Pero una recomendación que hago siempre El cava o el champaña Hay que bebérselo No se puede guardar En la casa Tiene una vida corta Un año o dos años Los tintos Los blancos Los rosados Tiene una vida mucho más corta El tinto como este Joanes Joanes es Vamos a definir este Este es un También es un tipo de vino Un poco joya de la corona Es un vino Hecho con Merlot y Cavernet Joanes En la familia Jouvet Siempre ha habido Juan 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 Y Joanes es Juanes La historia de los Juanes Desde 1796 En latín Es un vino Este sí que es un vino A pesar del 2006 Se puede ver ahora Este puede aguantar 10 o 15 años En la bodega Bien cuidado A una temperatura Siempre constante Es un vino Muy potente Muy sabroso Muy limpio Muy No sé Tienes que probarlo Yo Cuando Cuando hago una cata Que hago muchas en el mundo Cada uno tiene Su propio paladar Entonces yo decirte Hoy su propio aroma Decirte si huele más A cuero O a frambuesa Si yo te hablo de fresas Del Pirineo Yo las como a menudo Porque las tenemos allí Pero vosotros aquí No las tenéis tan fácilmente Entonces Los aromas dependen Cada uno de la memoria De cada una De cada persona Pero vaya Hay que probarlos Hay que probarlos A barricas seguro Tiene un año y medio Esto de las barricas Que han salido también Metálicas Que han salido Es que todo va Va avanzando Y ya pues casi nada Se conserva autóctonamente ¿No? Como hay algunas bodegas Que sí Pero ya la gran mayoría Se hace en unas bodegas Ya modernas Nosotros en este Lo tenemos en barrica 18 meses Barrica nueva Para conseguir las vainillas Los aromas de la barrica Siempre balancea un poco el vino Para afinarlo La verdad es que nos ha traído Bueno pues la estrella De toda la gama Y bueno la verdad es que Hemos estado encantado De poder estar Disfrutar con usted De esta explicación Que nos ha dado Para todos los telespectadores También Recordando la jornada De Kofi Annan Creo que fue Bueno muy importante Pasaron mucha gente Me imagino que conocería Usted también Para su negocio Para su empresa Conocí mucha gente De todos lados Bueno nuestro enólogo Estaba Nuestro enólogo Fernando Zamora Nuestro enólogo Estaba en el panel Estuvo en el panel De los vinos espumosos Y el cambio climático Y en dos o tres paneles Él dio su charla también Es que hay muchos Muchos detalles El cambio climático De alguna manera Afecta a todos ¿No? Solo un detalle Para no aburrir tampoco A todos los televidentes La vendimia Históricamente Nuestra zona empezaba A partir del 10 de septiembre Hace Ahora varía un poco Pero hemos llegado A empezar el 8 de agosto O sea casi un mes de adelanto O sea que existe El cambio climático Existe Existe Y en todo Como un panelista Decía Bueno pues hay que buscar Las botellas que pesen menos El cartón Que se ha reciclado De las cajas Claro No es solo Pero no ha faltado hablar De Este es el mismo ¿No? Este es el mismo Este es el mismo Este es el del estuche No solo El cambio climático Afecta a los vinos Y nosotros Elaboradores También afectamos Pues con el peso De la botella Con el cartón Que reciclemos Con el cristal Con las etiquetas Cuidáis mucho Cuidáis mucho todo Es que la caja Por ejemplo De este Es que Es también todo Cuidáis el detalle Vamos A milímetro La calidad Todo es que Si es un buen vino También no le vas a poner Una calidad Baja El vino El vino El buen vino Empieza en el viñedo En el terreno Hay que cuidar el terreno Cuidarlo bien Para que se dé unas buenas uvas Hay que recolectarlas bien Hacer una buena vinificación Y en el caso del cava Una segunda Vinificación en la botella Una segunda fermentación Y tenerlo allí Envejeciendo Esta botella de cava Empezó hace muchos años La cepa tiene 40 años O sea que Imagínate todo el proceso Y el cuidado Muchísimo cuidado Para luego Desgustarlo tranquilamente Y sacarle los sabores No es algo para tomar Como un chupito de golpe Sino todo lo contrario Y bueno Cuántas veladas Habrán hecho posible Estos grandes cabas Yuvecad Si hablaran Si hablaras Las botellas ya Hablasen De cuántas veladas Y cuántos momentos Hayan sellado Seguro que muchísimo La verdad es que es una maravilla Tener en el mercado Y bueno Y asequible a todo el mundo Pues esta gran variedad Esta gama Para poder disfrutarla Y de gustar la parada Mariano Fuster Muchísimas gracias Por su presencia Aquí en el plató Que sabe que es su casa Cuando quiera venir La próxima en Barcelona La próxima en la bodega La próxima en la bodega Y cuando usted quiera Sabe que está invitado Muchísimas gracias Gracias a ustedes Felicidades Por estos vinos Tan estupendo que representa Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes